ahora de enjuagarlos muy bien ya estoy hirviendo el agua le voy a poner sal mi pobre bebé está atacado y ahora los voy a incluir en la agua caliente los voy a poner a hervir por 6 minutos y ahora ya le voy a sacar el agua ahora les voy a poner poquito de aceite de olivo sal y pimienta al gusto ahora en este sartén le voy a poner aceite de olivo y poquita mantequilla también aquí tengo cebolla y ajo ya picado se lo voy a incluir aquí el aceite y ahora que está así está más o menos le voy a empezar a incluir estos aquí y ahora ya es nomás voy a dejar que se dure un poquito y ya están listos hora de empezar a cocinar mi salmón otra manera también que los pueden hacer les pueden incluir a sesame oil nomás poquito Dios mío ya me pasé y oyster sauce también un poquito y poquita soy sauce y lo voy a poner muy poquito porque como ya le había puesto sal a todo no me quiero pasar que vaya a quedar demasiado salado y revolver y así es como quedan deliciosos los pueden hacer en el horno también en el oven y lo voy a poner en el horno también y lo voy a poner en el horno también menos y lo voy a poner en el horno también la agua y lo voy a poner en la hoja y lo voy a poner en el horno también